ahora buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de la segunda parte del quijote de la mancha hoy vamos a proyectar el capítulo número 39 donde la condesa trifaldi continúa su historia para todos aquellos que no nos conocen muy bien quiero que sepan que este canal se llama el látigo lector y es el mejor canal de resúmenes de libros en todo youtube y bueno alguien lo tenía que decir bueno tampoco te grandes los controles querido por favor estoy trabajando no me interrumpas y bueno para variar los duques se desternillaban de la risa de todo lo que decía sancho y el quijote se desesperaba y luego doña dolorida también conocida como la condesa trifaldi prosiguió con su historia bueno cuestión es que el vicario entregó a don clavijo antonomasia como su legítima esposa y a los tres días a la reina maguncia a la mamá de antonomasia la tuvimos que enterrar a que se murió y si maestro no lo van a enterrar viva no mire momentito no va a ser la primera vez que una persona la entierran creyendo que está muerta cuando en realidad estaba desmayada de todas maneras a mi juicio según mi criterio la doña reina maguncia exagero un poco porque su hija se terminó casando con un caballero y los caballeros bien pueden llegar a ser reyes o esperadores malo hubiese sido que se casara con un criado o algo así pero con un caballero está todo bien o no jefe que con los caballeros está todo bien si tenés razón querido tener razón pero porque no dejamos a doña dolorida que nos siga contando su relato vale bueno cuestiones que cuando estábamos enterrando a la reina maguncia apareció su primo el gigante malambruno que además es encantador y por venganza de lo que le habían hecho su prima y además como castigo a la parejita por el atrevimiento de don clavijo y por el despecho del descaro de antonomancia los transformó a los dos a ella la transformó en un mono de metal de bronce y al loco lo transformó en un cocodrilo de metal y entre los dos animales de metal lo que quedó es como una leyenda como un documento escrito en una lengua ciríaca que más o menos dice así estos dos amantes no recuperarán su forma habitual hasta que venga el famoso y valeroso caballero manchego y libre una batalla conmigo o sea que el gigante malambruno está desafiando a don quijote y hasta que ellos no se enfrenten estos dos van a seguir ahí metalizado y hecho unos animales y luego el gigante malambruno atinó a cortarme la cabeza con un sable árabe pero yo le empecé a decir de todo y entonces loco me perdonó la vida y luego llamó a todas las dueñas del palacio e incluyendo mami nos dijo a todas que él no nos quería castigar quitándonos la vida sino que nos iba a dar un castigo nos iba a propinar un castigo que representase una muerte civil y continua y en el momento en que terminó de decirnos eso nosotras empezamos a sentir como los poros de la piel de nuestra cara se empezaban a abrir y se empezamos a sentir como un dolor como si nos estuvieran pinchando con agujas y al tocarnos la cara después nos dimos cuenta de lo que nos había pasado y en ese entonces doña dolorida se quita el velo de la cara doña dolorida y todas las dueñas las otras doncellas las mujeres que estaban acompañando todas se quitan el velo que les cubría la cara y se ve que estas minas todas tienen barba barba rubia barba negra barba por todo lado y claro don quijote y sancho panza quedaron pasmados no podían creer lo que estaban viendo y así es como nos castigó el gigante malambruno francamente hubiera preferido que me cortara la cabeza digo pues que a dónde podrá ir una dueña con barbas qué padre o qué madre se dolerá de ella quién le dará ayuda pues aún cuando tiene la tez lisa y el rostro martirizado con mil suertes de menjurges y mudas apenas haya quien bien la quiera que era cuando descubra hecho un bosque su rostro o dueñas y compañeras mías en desdichado punto nacimos en hora menguada nuestros padres nos engendraron y diciendo esto dio muestra de desmayarse nos vemos en mi conozca nada las la y la ¡Gracias!